El general Roger Tillo Ramírez es el flamante jefe de esta institución en la región Puno. Él está en nuestros estudios, él ha escuchado atentamente las opiniones de la población consultada por Foro TV al conocerse su designación. Estas opiniones me imagino le han dado un preámbulo para tener una opinión, una percepción más objetiva de lo que piensa la población o de lo que espera la población de su nueva autoridad. General, ¿cómo está? Un gusto tenerlo en Foro TV. Bienvenido a Puno y bienvenido también a este programa. Buenos días, gracias por la invitación y estamos bueno. Estamos viendo las imágenes, estoy consciente de que la percepción no es la mejor, pero en este tema de seguridad ciudadana tenemos que colaborar todos. Autoridades provinciales, autoridades regionales, comunidad organizada y la Policía Nacional que para hacer sus intervenciones necesitan una serie de requisitos que van a sustentar su trabajo. Muchas veces tenemos algunas limitaciones legales, pero nosotros vamos a continuar en la lucha contra el crimen. Usted proviene de una región de la serranía, como dice Ayacucho, igual que la nuestra, y también de una región donde, digamos, estos problemas casi son los mismos. ¿Podría usted contarle al pueblo de Puno qué se logró en su gestión en Ayacucho antes de venir a Puno? Bueno, yo diría una cosa muy importante. Hemos logrado así institucionalmente un cambio de actitud del personal de la Policía Nacional para que ese policía sea consciente que él es el ángel guardián del pueblo, de la ciudadanía y que tiene que servir. Yo creo que se hemos logrado. También hemos reducido el índice de delincuencia que hay en esa zona y así también hemos logrado la cooperación de las autoridades, de los medios de prensa, de las comunidades juntas vecinales y creo que el resultado ha sido exitoso. Bueno, uno escucha sus conceptos y sus propuestas y sorprende, ¿no? Generalmente, digamos, aquí en Puno, quienes han pasado por este cargo, se han dedicado a conducir la institución casi de una manera un poco aislada, cerrada o, vamos a decir, exclusivamente desde su despacho de local policial y no se han proyectado a la comunidad. Su primer discurso también, digamos, sorprende por el hecho de prometer capacitar al policía para lograr una conexión con la población. ¿Cómo es que va usted a cristalizar este anuncio general? Sí, mira, tenemos que hacer alianzas estratégicas, tanto con el Ministerio Público, con el Poder Judicial, con De Vida y otros organismos que tienen presupuesto para estos temas, porque nosotros no lo tenemos, pero mi preocupación es un taller donde participan fiscales, policías, jueces, de tal manera que se interrelaciona, se coordina para un mejor accionar. La población espera mucho de nosotros, nuestro abanico de funciones es inmenso y queremos dar un buen servicio, queremos estar equipados y, bueno, nuestro Supremo Gobierno está en esa tarea y también mi preocupación es, pues, que ese policía, que no es el número que todo el mundo espera, ¿no? Podemos tener poco, por eso pocos yo quiero que sean eficientes y eficaces. Tenemos que trabajar con lo que tenemos, con los vehículos que tenemos, las armas que tenemos, con el personal que tenemos y de tal manera detectar a aquellos policías que no hacen un buen trabajo ya no es parte de nuestra institución. Nosotros vamos a ser drásticos con los actos de corrupción interna de cualquier tipo y estaremos poniendo, pues, a nuestros efectivos policiales malos efectivos a disposición de la justicia, ¿no? Si piensa capacitar al policía porque se reconoce que su formación tan corta, de un año, ¿no es la suficiente? Es un diagnóstico que es cierto. Muchas veces la instrucción que está programada es por tres años, pues, por necesidades del servicio de la población, necesita policías hace un año de escuela. Y los dos años tienen que hacer los sábados cierta capacitación. Pero el servicio, la necesidad del pueblo, el servicio es tan grande que muchas veces no va cumpliendo en sus periodos exactos esa capacitación. Entonces, somos conscientes. Somos conscientes también, por ejemplo, que aquellos efectivos que están de repente en algunas cosas no derechas, siempre son, y da pena, y siempre son policías jóvenes, ¿no? Suboficial de terceros recién salido de la escuela, suboficial de segundo, el segundo grado, suboficial de primera. Entonces, ahí hay, pues, un foco donde detectamos que tenemos debilidades y esas debilidades tenemos que ir corrigiendo. Va a ser una tarea difícil, pero sin duda importante. El otro día, un policía, y se lo contamos a la población, al imponer una papeleta a un ciudadano, en su vehículo, le escuchamos decir, porque estuvimos presentes, que él no tenía por qué brindarle explicación al ciudadano, que él no era profesor, ¿no? Así que a él solo le correspondía hacer cumplir la ley y poner la papeleta. Cuando el ciudadano le preguntó, quisiera que me explique qué problema he cometido y por qué he cometido, yo no le encuentro razón, decía él, a la acción por la cual se me quiere sancionar. El policía le contestó, yo no soy profesor, yo no tengo por qué dar explicaciones y por qué simplemente mi tarea es imponer la papeleta. Esa percepción, esa conducta se tiene que cambiar. Así es. Ese policía, del hecho que usted me relate, está equivocado. Muy equivocado. El policía tiene que ser el que sirve. Si va a imponer una infracción administrativa, tiene que explicarle porque el ciudadano vaya contento porque el policía cumplió su deber, con una explicación razonable. Sin que esto significa debilidad, ¿no? Con firmeza, pero con educación. O sea, si eso se ha dado en este punto, usted relata, ha sido pues una respuesta muy equivocada. Y esa percepción vamos a cambiar. Queremos cambiar que el policía entienda que es el primer funcionario público que tiene que atender de la mejor manera al ciudadano. Ese es el cambio de actitud que yo le indicaba antes para hacer ver que yo, porque visto un informe, no soy mejor que el otro. Más bien estoy comprometido a servirle mejor y de esa manera nos respetamos en la sociedad y tenemos pues una sociedad en paz, ¿no? Porque la sociedad tiene muchos problemas, ¿no? En esta región tiene muchísimos problemas y es un gran reto para el que habla y para mi institución. Yo estoy seguro que en este periodo vamos a tener un incremento en la percepción, en la confianza, en la Policía Nacional. Mi despacho está abierto, mi despacho está a su disposición. Yo no soy de mucho protocolo. Yo atiendo al ciudadano, al repetido policial, a cualquier persona donde me encuentre. Y si hay un hecho que yo tengo que solucionar, se lo soluciono inmediatamente, ¿no? Si es que está a mi alcance legalmente. En el tema operativo, el trabajo policial en sí, usted ha escuchado algunas quejas. El 105 es un permanente dolor de cabeza. Uno llama efectivamente y no es atendido rápidamente. Eso hay que corregirlo. Además, cuando uno busca la asistencia de un policía en la comisaría de la Plaza de Armas, por ejemplo, a veces los policías no quieren ir al lugar del barrio donde ocurrió el hecho porque dicen que sus patrulleros, sus vehículos, no cuentan con la dotación de combustible necesaria. Todos sabemos que los vehículos policiales tienen una dotación diaria. Ahora, es otro el problema que se denunció hace varios años y no solamente en Pudno, de que hay un tráfico, hay una utilización totalmente delictiva del combustible. No sabemos si eso está ocurriendo en este momento en Pudno. Pero esos dos temas, por ejemplo, la atención de emergencias y la atención del 105, ¿cómo se debe corregir, general? Mira, aquí yo quiero el apoyo de los medios de prensa, escrita, televisada y decir lo siguiente. Más del 92% de las llamadas al 105 son llamadas falsas. Entonces, ahí el ciudadano, la comunidad está fallando, no está colaborando con la seguridad ciudadana. Son aquellos taras sociales o institucionales también que sucede, por eso es que no hay una respuesta rápida. Y si hay también, yendo al otro punto, este tipo tenemos que conversar con las instituciones, con los colegios, porque al 105, por ejemplo, llaman a menor edad, llaman para preguntar la hora, llaman para fastidiar al servicio, llaman personas, mujeres, hombres, ebrios, para estar fastidiando y ocupan la línea. Y una llamada puede salvar una vida. ¿Cómo a los bomberos? ¿Cómo a los bomberos? Entonces, ahí hay un proyecto de ley en el Gabinete de Asesores del Interior, donde a la primera falsa alarma que está identificado, será sancionado con 100 dólares. Y si sigue, lo cancela efectivamente la señal. Entonces, los padres de familia tienen que hacer una docencia en su casa para que esos niños o esos adultos no estén llamando y congestionando la línea. El segundo punto, si un policía le dice que no tiene gasolina, ese es un mal policía. Todas las unidades tienen una dotación diaria de combustible y tiene que ser utilizada. Y si suponiendo que tiene exceso de trabajo, pues puede venir otro vehículo que está destinado a un sector cercano para que apoye esa emergencia. Tenemos que saber, quisiéramos tener más vehículos policiales. Aquí viene la estrategia con los serenazgos, para que nosotros compartimos el servicio con ellos o andamos con ellos en un patrullaje integrado. O sea, todos estos problemas, por favor, no le echen la culpa solamente a la policía. Nosotros somos los que tenemos que hacer cumplir la ley. Tenemos que restringir a veces alguna libertad de por la ley. Así lo mandan, no porque el policía quiere. Pero si hay un abuso, mi despacho está abierto, repito, para sancionar a ese mal policía. Ya no darle otra oportunidad, porque ese policía ya fue formado y solamente hay que sancionarlo. Y si sus actos son delictivos, tendrán que irse a un penal o a su casa. ¿Qué mecanismos de control, de supervisión, de fiscalización, anticorrupción tiene pensado implementar para no ver más a policías, inclusive damas, controlando el tránsito, pero al mismo tiempo repitiendo el viejo problema que tiene el servicio de la policía de tránsito? La coima que se le exige al conductor de vehículos. No en todos los casos, obviamente, pero eso se ha presentado. ¿Cómo hacer para evitar esto del tráfico del combustible, que se dio en Puno y se ha denunciado? ¿Cómo hacer para que los policías no cobren por tramitar o, digamos, sí, pues, realizar una investigación? ¿Cómo evitar todo eso, General? Bueno, hay muchas estrategias que tienen los órganos de inteligencia que están aquí, que tienen el órgano de control interno que se llama Inspectoría Regional en esta región. Tenemos también trabajos de la Policía Ante Corrupción que trabaja directamente con los fiscales especializados en este tema. Entonces, hay muchos mecanismos que se vienen implementando para capturar a esa persona. El nuevo Código Procesal Penal nos pide tener la prueba plena. Entonces, muchas veces se demora en una intervención porque queremos probar y no tiene escapatoria ese mal funcionario. Y con respecto a las imposiciones de papelitas, cobre de coimas, no me echen la culpa a la policía porque hay un ciudadano corrupto que no cumple las normas de tránsito, no usa el casco, no tiene soa a su vehículo y le echan la culpa que está cobrando, que está pidiendo para su bolsillo. Entonces, ayuden los señores de la prensa a que el ciudadano se reflexione y cumple la norma si no va a encontrar un mal policía que le esté cobrando una coima o recibiendo una coima que es ofrecido por la persona que está en infracción. Hay un corruptor y hay un corrompido. Así es. Hemos visto, y ojalá que esto cambie o en todo caso se mejore en su gestión, que hay policías, hay grupos de policías, algunas unidades de la Policía Nacional que realizan operativos inopinados, en muchos casos con resultados bastante positivos. Pero los conductores de los vehículos que van, hacen servicio Puno y Juliaca, se quejan, por ejemplo, que los lunes es ya común ver a los policías en la carretera Juliaca-Puno, especialmente en la zona de Yanamayo, realizando estos operativos. Este tipo de acciones son programadas por un comando policial, son fiscalizadas. A veces solo se ve a policías, digamos, a suboficiales, y no al frente de un policía oficial. ¿Cómo se controla, cómo se programan estos operativos, General? Ya hemos dado las disposiciones, como está ordenada por el Comando Institucional, no hay operativos aislados, no puede haber un policía o dos policías haciendo operativos de tránsito aislados. Esa es una operación irregular y ustedes, señores ciudadanos, pueden reportar a la central que ustedes conocen de la región policial, al órgano de control interno de la policía. Esto ya está destinado, está ordenado, ya se conversó con todos los jefes de las tantas comisarías que tenemos acá. He tenido una reunión hace dos días, ayer he tenido reunión con los coroneles y jefes del sector rural para que sea implacable con estos malos policías que hacen daño a una institución que es grandiosa, que es noble. Entonces, tiene que haber un operativo al mando de oficial, con todo un procedimiento, un protocolo, con todo con uso de señales, conos de seguridad, donde se va ordenando una intervención. Si ustedes ven ese, pueden filmar. Esto también les hago conocer. No existe ni una norma legal que impide filmar a la policía cuando está haciendo su intervención. Es un funcionario público, ese funcionario público se debe a la sociedad, se debe al pueblo y tenemos que respetar y, bueno, hacer conocer que yo, como ciudadano, tengo que fiscalizar su trabajo. Y ese trabajo tiene que ser bueno. Ha anunciado usted la captura de aquellas autoridades o ex-autoridades que están prófugas de la justicia. ¿Se tiene identificado aquí en Bono un número exacto de cuántos están en ese problema y las sanciones que va usted a tomar al respecto? Sí, mire, el anuncio es como institución, ¿no? Si no caen en esta ciudad, pueden caer dentro, porque nosotros estamos coordinando los órganos de inteligencia y las policías judiciales para este trabajo. Yo sé que desde que he llegado me han preguntado esto, yo sé que la familia o ellos mismos ya escucharon el programa y están alertados, pueden haber movido de un lugar que tienen. Pero tenga confianza en la policía, la policía le va a capturar. Espero que sea pronto, hay un trabajo que se está desarrollando para este tipo de casos mediáticos donde se necesita, pues, una eficiencia rápida, ¿no? Yo comprendo ese apuro y espero tener prontas novedades para anunciar a usted. La gente pide más policías en la calle porque tener un policía es sinónimo de seguridad, por lo menos da esa impresión. Se quejan porque un contingente de policías son, no sé, contratados, asignados a las compañías mineras y a otras labores ajenas a la función específica de la policía con la sociedad. ¿Esto continúa? ¿Esto tiene un tratamiento especial? ¿Cómo se realiza este trabajo, General? Sí, para conocimiento de la población. Solamente están autorizados aquellos servicios que vienen por convenio. Los convenios son propuestos en la dirección general. Hay una dirección especializada para estudiar esos temas, lo autoriza. ¿Y quiénes van a la mina, no? Los personales que están de vacaciones, principalmente. Y si no hay mucho personal, pues, de alguna unidad que tiene franco y le permite hacer ese servicio. Pero es en base a un convenio. No es porque el general quiere o el coronel quiere. Aquel lugar que antes se veía, por ejemplo, policías en un chifa, policías hasta en un mercadillo, eso está prohibido totalmente con sanción de pase a retiro. Pero hay un convenio. Entonces, porque ese lugar, o sea, la policía tiene que atender a todos. A la empresa privada, a la empresa pública, al pueblo de las ciudades, a otras instituciones, a las inversiones de gas y de todo eso que requiere seguridad. Entonces, tenemos que comprender que la policía como institución tiene que dar seguridad a todo ese tipo de actividades. Como dice su finalidad fundamental de la constitución, ¿no? La garantizar el patrimonio público y privado no solamente puede estar concentrado a un lado. Pero es por convenio. Entonces, hay una división de convenios que van a esos lugares que van examinados. Y solo policías que estén de vacaciones, ¿no? Claro, ese es el total que se quiere, ¿no? Si no cubre porque hay una necesidad, entonces se cubre por policías más cercanos del lugar donde van a prestar servicio. Del interior de la policía en Puno han salido voces anónimas, es cierto, pero que revelaban algunos hechos que también se estarían produciendo aquí en la región policial de Puno. Hablamos en tiempo pasado de que había algunos jefes policiales que tenían bajo su responsabilidad los cambios o asignaciones de las plazas policiales en la región que cobraban por dárselas a algunas personas, a algunos policías que pagaban determinado dinero para ser favorecidos, entre comillas, con cambios a zonas estratégicas de la región. No sé si esto ocurriría en todo el país, pero aquí en Puno se denunció ese hecho. ¿Cómo manejar este tipo de temas que son bastante delicados? Mira, dentro de las obligaciones de comando está verificar. En otras regiones a veces tú encuentras a un grupito de policías que están en lugares, unidades sensibles. Entonces, todos aquellos lugares tienen que ser rotados de acuerdo a la especialidad. Y nosotros tenemos que ir viendo, detectando si es verdad que esa determinada policía teyo solamente está en lugares donde todo el mundo quiere estar. Acá también tengo que ser consciente que el personal cuando quiere ir a un puesto es porque quiere tener un beneficio. Y nosotros tenemos que rotar, tenemos que identificar esas cosas. Y también pues en las instituciones como esto, un gran grupo de personas también pues hay una lucha de intereses. Todo el mundo quiere estar en carretera, todo el mundo quiere estar en tránsito, todo el mundo quiere estar en paso de frontera. Entonces, todo eso tenemos que ir regulando. Regulando porque la policía tiene que manejar sus recursos de la mejor manera, con logros, con producción policial, con captura de bandas. Entonces, ahí podemos hacer alguna rotación que necesitamos, ¿no? Porque si tenemos policías en un punto donde no tiene ninguna producción, no sirve. Tenemos que cambiar a otro lugar donde pueda, de acuerdo a su poca capacidad que tiene, esté cumpliendo de repente labores de menor riesgo, de menor peligro. Hago coordinado con las autoridades e instituciones de la región. Sin embargo, le comento que desde hace varios meses atrás existe en Puno un Comité Regional Anticorrupción y también un Comité Regional o un Consejo Regional de Seguridad Ciudadana. La integran el presidente de la Corte, el gobernador regional y otras autoridades. Pero en la práctica no hemos visto ninguna acción efectiva. Por eso es que la población también se siente desprotegida. No solo por parte de la policía, sino también por parte de estas autoridades que muy protocolarmente, con bastante discusión, juramentan en estos cargos, pero no hacen nada de manera objetiva. En sus primeros contactos con las autoridades de la región, ¿hay algún indicio para que cambie esto, General? Bueno, como institución ya protocolarmente me he presentado a estas autoridades y todos me han ofrecido ese apoyo para dar un excelente servicio a la población. Esperemos que eso se vaya cumpliendo. Yo voy a ser un permanente coordinador con estas instituciones para que se dé mejor servicio. En cuanto a los comités que usted señala, bueno, yo no lo he creado, pero la policía va a cumplir ahí ese organismo, las funciones que están en la Constitución y sus leyes de la Policía Nacional. Nosotros no vamos a esperar acuerdos administrativos, porque a veces se dan comités, pero no tienen ni un sol de presupuesto. Y estamos acostumbrados a ese tipo de creaciones, comisiones, pero no tiene ni un sol de presupuesto y no va a hacer nada. Pero la policía va a seguir cumpliendo su labor, la labor que está en la Constitución, en su ley. Ojalá que con su gestión acaben historias que nunca se terminaron de aclarar. El año pasado hubo un asalto espectacular en el aeropuerto de Juliaca. Se llevaron más de 100 millones de soles, lingotes de oro, en fin, seguro que tienes el conocimiento de ese hecho. A los dos o tres días se capturó a tres o cuatro personas de una banda que se informó era integrada por 10 o 12 personas. Se recuperó ni siquiera el 10% de lo robado. Y nunca más se supo algo más de eso. Nunca se terminó de atrapar a los peces goros, a los cabecillas de la banda. Ha pasado todo este tiempo y es un capítulo, digamos, no aclarado de la labor policial. Ojalá que eso concluya. Alguna vez en Hilave, también esto fue informado por fuentes internas de la propia policía, se hizo un operativo. Se capturaron a dos o tres narcotraficantes y a dos soldaditos que aparentemente se habían fugado del cuartel y los habían asaltado. ¿No? La historia terminó con un narcotraficante y un soldadito metidos a la cárcel. Pero del dinero y la cocaína que se incautó, no llegó ni el 10% a la institución policial y ni al informe que hicieron. Son hechos, obviamente, que no fueron denunciados con documentación ni con los elementos necesarios para aprobarlos. Pero son hechos que se han dado a conocer en la región. Ojalá que cambie esa historia general con su nueva gestión. ¿Qué mensaje le quisieron hacer llegar al pueblo de Puno en ese sentido? Bueno, tenemos que mejorar nuestros procedimientos. Una intervención, investigación policial, no solamente interviene la policía, interviene un fiscal. Y el código procesal penal indica que la investigación se lleva bajo la dirección jurídica del fiscal. Entonces, tenemos que ahí, de repente, agilizar cosas, procedimientos. Pero también son hechos, lo que usted me relata, pues, son apreciaciones personales o grupales. Pero lo que no está en el expediente no sirve en una investigación policial. Entonces, no solamente interviene, pues, el efectivo solo. Jamás interviene, pues, tiene que haber la presencia de otro funcionario del Ministerio Público. Entonces, todos estos hechos que han pasado, estaremos atentos a que en esos tipos de investigaciones no pase nada irregular. Comprometería no solamente la Policía Nacional. Y tenemos que aquí ver qué puede haber pasado. Son hipótesis que de repente la población tiene, pero tenemos que seguir investigando. Porque el código procesal es muy garantista y tenemos que probar un tipo, ¿no? Hipótesis. También hay varias, en una investigación policial hay muchas hipótesis porque esas empresas pagan un seguro, al seguro le paga reseguro y de ahí puede torcer voluntades de tanto del que se hace afectado y de echar la culpa a la policía cuando interviene. Hipótesis y especulaciones que deben acabar con una labor transparente como la que usted prometió. Nosotros no podemos trabajar con especulaciones. Tenemos que trabajar con hechos ciertos, con hechos probados. Y bueno, es una sospecha que hay órganos que están investigando este tema. Hay órganos, no le puede tallar. Pero confíen. Yo aprovecho esta cámara para que confíen en la Policía Nacional. Ayude a su policía, porque el policía no es del general, es del pueblo. Su mismo lema dice, pueblo hecho ley. Y si hay un mal policía, exijan que sea bueno. Denuncia para que sea bueno, porque la sociedad no puede tolerar policías negligentes. Nos envían algunas preguntas con mensajes. Dice, los efectivos de la Policía Nacional deben ser un ejemplo y dejar de manejar un lenguaje de jergas y vulgar al momento de intervenir a los ciudadanos. Y esto es tanto para varones como mujeres policías. Yo creo que eso es posible. Sí, es posible. Yo creo que he tenido una primera reunión, tengo cuatro días aquí. Estaba regotito primero con autoridades. He reunido con todos los jefes de las unidades, estando con la Comisaría de Unidades Especialidades. Estuvo Puno. He hecho un mensaje de nuestro ministro, que es lo que desea de nuestro presidente. Le he hecho llegar el mensaje del director general. Ayer me he reunido con las cabezas de cada provincia, sea coronel o comandante, para que sean exigentes en el trabajo y tolerarse a cero a la corrupción. Y si no hay un trabajo, pues serán cambiados al lugar que están ocupando, porque no queremos más críticas a la institución. Habrán críticas, pero espero que sea no por omisión, sino por, de repente, no tener los recursos para actuar inmediatamente. Otro mensaje es, si está usted haciendo cambios en su equipo de trabajo, el equipo que conduce la institución en la región policial. Me refiero a que hay oficiales que por muchos años, por ejemplo, están en inspectoría, dicen. ¿Está usted rearmando su equipo de trabajo o va a continuar el mismo? Con respecto a la inspectoría, yo, bien, Pacho, tengo que hacer algunas recomendaciones al comando. La inspectoría no depende directamente del general de la región, sino del inspector general con sede en Lima. Puede haber una recomendación mía, pero de algo que yo pueda certificar. Es necesario en ciertas unidades hacer una renovación de gente, renovación de jefes, porque es bueno oxigenar. No es porque han hecho, de repente, algo malo, sino porque tenemos que oxigenar. En estos tiempos medimos por resultado, por estadística. Un jefe es lo que muestran las estadísticas. Si esa estadística es cero, no sirve para ese puesto. Es mi concepto, es el nuevo concepto de la administración moderna, de la Policía Nacional, y queremos avanzar y dar un mejor servicio a la sociedad. Dos temas finales, general. La ley de la flagrancia. Es una ley polémica a nivel nacional. Han habido casos donde, efectivamente, hay personas que han extingido esta ley. Hay personas que, además, han agredido a los policías y han ido a parar ejemplarmente a la cárcel. Pero aquí en Buenos se han registrado algunos hechos específicos en los cuales los agresores, probadamente, según los videos y los testimonios, eran los policías, y no dos estudiantes universitarios, por ejemplo, que fueron enviados a la cárcel por un juez cuyo fallo fue después, digamos, corregido por la sala de apelaciones. La ley de la flagrancia. El trato policía-ciudadano para evitar estos hechos tiene que ser otro tema obligatorio de su agenda de trabajo. Lógico, en la agenda de trabajo tengo que decir, yo apoyo la ley de la flagrancia bien aplicado. Hemos estado acostumbrados por años, la sociedad peruana, a agredir a una autoridad y la de pan de cada día. Entonces, ya tenemos que cambiar nosotros también como sociedad. Tenemos que respetar al alcalde, al sereno, al policía, al fiscal, al juez. ¿Por qué? Porque en nuestro Perú siempre ha sido deporte agredir a autoridades. Claro que hay policías generales que se han aprovechado de la ley de la flagrancia para hacer lo contrario. Yo le repito, no eche la culpa usted a la policía. La policía cumple un trabajo que es, muchas veces, restringir ciertas libertades que la ley le otorga. Porque si todo el mundo quiere hacer lo que quiere, si respetan las leyes, tenemos un caos. Y ese respeto nosotros queremos que respeten y que cumplen las funciones. Si hay un mal policía, pues pon la denuncia. Tome su nombre, anote su nombre, fílmelo, tome foto. Y hay órganos que le van a sancionar. Pero no podemos agredir a un policía, a un juez, a un alcalde, etc. Y yo creo, por más polémica que hay, que el Perú con golpe de repente puede aprender en este tipo de actitudes de la población hacia la policía. Por ejemplo, la policía hace un cooperativo de contrabando, toda la comunidad campesina viene a agredir a la policía. Y de repente esa comunidad no sabe que ese contrabando es un delito, no entra de recursos al Estado, y lo malo de la película es la policía. O sea, familias, comunidades que viven de estos delitos, de la minería ilegal, del contrabando, del tráfico, y cuando la policía interviene, es el abusivo y es agredido. Yo creo que ahí se tiene que aplicar la ley de la fragancia que paguen con pena de cárcel. De ninguna manera podemos estar de acuerdo en que haya gente irresponsable, que le falte respeto y agreda al policía. Pero tampoco podemos estar de acuerdo que haya algunos malos policías, como este caso en que se ha probado, con documentos, fílmicos y todo, y testimonios, que los agresores fueron los policías. Dos policías que inclusive elaboraron un informe totalmente observable que ha sido tratado públicamente. Esto ocurrió el año pasado, general, y le repito, dos jóvenes fueron enviados a la cárcel y después fueron, digamos, liberados por una resolución superior. O sea, eso ha ocurrido. En ese caso no podemos estar de acuerdo con el policía, ¿no? Porque es un mal policía, pero obviamente no podemos meter a todos los policías en un solo saco. Ahí le tengo que replicar algo. La policía hace un documento y lo da el fiscal. El fiscal estudia el documento y no le causa a él, como profesional de derecho, convicción de lo que el policía dice, lo puede archivar. Y supongo que el fiscal ha evaluado, no conoce el caso, ha evaluado y ha hecho la denuncia. Y un juez sentenció y fue en apelación, que es la práctica de respeto, la apelación es la doble instancia que garantiza la constitución, las normas, y ahí fue de repente mejor estudiado o de repente han tenido otros criterios y han logrado de repente proseguir con el proceso en libertad. De repente no le han archivado, sino el proceso continúa en libertad. El caso sigue para que posteriormente pueda haber una sentencia. Repito, no conoce el caso, pero no solamente interviene el policía. Así es. Es el fiscal que califica. Claro, pero le cuento que la sala en su resolución dijo, el juez dejó de hacer esto. La fiscal no contextualizó bien el delito y no tomó en cuenta estos aspectos. Y por eso se corrigió. Lo corrigieron a la fiscal que vio el caso y lo corrigieron al juez. No me eche la culpa solamente a la policía, repito. Sí, sí, obviamente. Hagamos... Mira, yo quiero dar un mensaje. La policía presta un servicio. Hay malos, sí hay malos. Poco, poquísimos. Pero apoyan a la policía, denuncian al mal policía porque nosotros también tenemos que sacar. En el penal de acá, que existe en la región Puno, hay policías denunciados, capturados por la misma institución. No vino otra institución de atrás. La misma institución hace sus procedimientos internos, los captura, los presenta a la prueba y se van presos. Y aquellos que no son delitos, que merecen pena, se van a su casa a retiros aún expulsados de la Policía Nacional. Correcto. Muy bien. Nos comprometemos como medio de comunicación a contribuir en esta tarea que está usted asumiendo con mucha seriedad y responsabilidad. Se nota en su mensaje. La institución policial en Puno está ligada a la cultura, al deporte y al folclor. ¿Es usted partidario de continuar con estas actividades? Hay gente que ha criticado, ¿no? Que cuando la diablada, amigos de la policía, por ejemplo, sale a las calles a bailar en el mes de febrero y lo hace espectacularmente y ha ganado concursos y han sido motivo de trascendencia incluso nacional, la ciudad se queda desprotegida, ¿no? Porque dicen que los policías se van a bailar. Ahora, tiene la institución policial también un equipo en el fútbol local. ¿Cuál será su manera de trabajar estos temas, General? Bueno, para aclarar, bueno, tengo la información que son muy, muy profesionales en esa participación, pero no cree usted, no dé usted un mal mensaje. No, no, no. Que el policía que está bailando está descuidando. No dé, por favor, un mal mensaje. Ese personal está de franco, está de vacaciones. La policía hace un plan de operaciones para estos temas, una orden de operación donde se prevé todos los escenarios. Y la policía que viene, que baila, viene de otras regiones, piden vacaciones y se integra a este grupo porque quiere a su tierra, quiere demostrar el folclor y sale a bailar. Entonces, ese mensaje, por favor, está equivocado. Esa percepción tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Pero que existió, que se dio, en un momento se dio. Ustedes, como medio de prensa, nos tiene que ayudar. No, no enfrente a la policía con la población. Acérquelo. Y la policía es buena. Poquísimo malos existen. La policía es muy buena. Vienen de vacaciones de la, de todo el Perú, todos los amigos que son de Puno, vienen y demuestran su arte, alquilan su traje y bailan y demuestran que también la policía es parte de la comunidad porque es, repito, pueblo hecho ley en la policía. Entonces, los propios peruanos de la sierra, de la selva, de la costa que estamos integrando esta gran noble institución que es un sacerdocio para servir mejor. Aquellos malos, por favor, denúncienle, tómenle foto y nosotros vamos a tener más tranquilidad porque tenemos excelentes policías eficientes y eficaces. Entonces, ¿apoyará usted estas actividades? Se seguirá apoyando. Se seguirá apoyando. De manera organizada, planificada, de manera que no se inicie de ninguna manera descuida la labor policial. Ese es el mensaje. General, muchas gracias por haber estado en Foro TV y en Foro Dominical. Le deseamos la mejor gestión y tenga la seguridad que nuestro mensaje siempre será el objetivo, el de dar cuenta de las acciones policiales que realmente, digamos, sean dignas de conocimiento público, aquellas que alcancen resultados, como usted bien lo está señalando. y también seremos facilitadores de las acciones, ojalá, pocas o nulas acciones que se puedan presentar de malos policías. Le agradezco por la oportunidad y a trabajar por la seguridad de PON. Gracias por la invitación y vamos a luchar y trabajar para dar un mejor servicio. ¡Gracias!